Bienvenidos a END Noticias. Hoy comenzamos con internacionales. Barack Obama anunció medidas para restablecer las relaciones con Cuba. Se abrirá una embajada de Estados Unidos en la isla, se autorizarán viajes y comercio hacia y desde Cuba y se incrementarán las telecomunicaciones entre ambos países. El presidente Daniel Ortega calificó como histórico el anuncio de Obama y Raúl Castro. El mandatario aseguró estar feliz por el reinicio de las relaciones diplomáticas y también por la liberación de los tres agentes cubanos que permanecían en cárceles estadounidenses. El 97% de las áreas necesarias para construir el proyecto hidroeléctrico Tumarín ya están solventadas. Los inversionistas de la empresa Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua además aseguraron que ya han invertido 60 millones de dólares. En deportes, Robin fue nombrado el deportista del año en Holanda. Con la naranja mecánica, el atacante logró el tercer lugar en el Mundial de Brasil. En fama, Madonna aseguró que canciones entradas en internet son demos antiguos. Luego de que aparecieran en la web las supuestas canciones de su próximo disco, la estrella pop calificó la música filtrada como demo sin terminar. Para esta y otras informaciones ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.